Música Pensó muñeca en jugar siempre conmigo Reírse a mis espaldas, pensó que era un dormido Que yo los ojos echaba, que siempre se burlaba De mi amor y de mi querido Mamacita, usted es tan confiada Si tus amigas el ojo me pelaba Mientras que usted a mi me despreciaba Eras conmigo, muy bien se la pasaba Ahora usted, cuéntame pues Cómo se siente cuando le mienten Cuando le pagan con traición Cómo es que duele el corazón Dígame a ver, dígame pues Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie No, 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 no Me volvieron mujeriego, bebedor Y parrandero y acabaron Con este amor Música Y que pensó Que por su amor Que por su amor Iba a morirme Iba a morir No, 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 no Si se va una, llegan dos Yo no me pienso enloquecer Hay que beber Hay que beber Hay que beber Hay que beber Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie No, 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 no Me volvieron mujeriego, bebedor Y parrandero Y acabaron Con este amor Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie No, 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 no Me volvieron mujeriego, bebedor Y parrandero Y acabaron Con este amor Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie No, 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 no Me volvieron mujeriego, bebedor Y parrandero Y acabaron Con este amor Arranque pues Suerte y adiós No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias.